Es el ojo que te ve más importante que el que tienes, los selfies. Si no hay un ojo que te ve, tú no existes. ¿Por qué? Cuando yo agarré esa cámara y oía los rezos de Josefa haciendo la cura del mal de ojos con una niña, ahí nació mi visión, ahí nació mi ojo. Durante esa época realmente encontré mi identidad y yo creo que eso se reflejó en mi fotografía. Nunca tuve ninguna pretensión, sino era una necesidad de registrar los momentos de la gente que yo quería, que estaba alrededor mío, en Madrid, donde yo vivía. Habían servidumbres de tener mucho tiempo en la casa y unas que acababan de llegar. Entonces lo que me interesó fue cómo las personas se enfrentaban al rol de servir. Como Víctor, por ejemplo, el mayordomo de esa casa, era un personaje adorado por los que vivían en esa casa. A él le encantaba hacer lo que hacían. Esa era su familia, esa era su casa y se sentía feliz ahí. Las generaciones nuevas eran el rol, no eran ellos. Purita, por ejemplo, que era una terrorista infiltrada en la casa. Quise fotografiarla con todo su bagaje, con todo su dolor y la rabia y la frustración que tenía ahí adentro. Entonces hice un paralelo, la misma situación aquí en Páramas. Pero realmente mi trabajo, el que yo me puedo sentir como más identificada, empezó en Portobelo. Porque nuestro ojo es suficientemente válido para nosotros mismos establecer nuestros códigos. Porque tiene que ser un ojo de fuera que te diga si eres bueno o no. Deberíamos tener suficiente autoestima para poder fortalecer ese ojo interno.